Dos países, dos equipos y la misma ilusión, la de compartir kilómetros unidos por el trail running. España y Portugal, unidas por la transfronteriza, carrera por montaña en la que hispanos y lusos luchan por el control figurado de la frontera entre Braganza y Zamora. La localidad de Figueroa de Arriba fue el epicentro de la fiesta deportiva entre portugueses y españoles, en la que la competición quedó relegada a un segundo plano, eso sí, con victoria para el equipo español por segundo año consecutivo. La cita, organizada por la Diputación de Zamora, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Cámara Municipal de Braganza, dispuso de tres modalidades, todas ellas con la meta en Figueroa. La carrera de 32 kilómetros y 3.000 metros de desnivel acumulado salió de portuguesa Río de Honor, con triunfo para el famorano José Juan Clemente y la portuguesa Ana María Amaral, coronando el techo de la comarca, la mítica Peña Mira. Una victoria hispana y otra lusa, aunque la dualidad no se pudo repetir en la media maratón, donde los españoles se adaptaron mejor al recorrido por la Sierra de la Culebra, el Parque Natural de Montesiño y los Trasomontes. En esta modalidad, la victoria fue para el zamorano Miguel Rivera, del Viafarma, y para la también zamorana del equipo La Raya, Maite Méndez, quienes fueron profetas en su tierra. Por último, en la transfronteriza mini-trail de 12 kilómetros, la victoria fue para el portugués Rui Muga, uno de los mejores especialistas en trail corto de la península y cuatro veces campeón de Portugal, quien logró rebajar la hora de carrera a los 12 kilómetros y casi 1.000 metros de desnivel. En la modalidad femenina, la victoria volvió a quedarse en Zamora, esta vez con el triunfo de Silvia Manrique. El campeonato ibérico, que dispuso durante toda la carrera de productos típicos de ambos lados de la frontera, se cerró con una comida de hermandad, con arroz a la zamorana y el luso pastel de Belén. Aunque la guinda, la exitosa transfronteriza, la puso un bonito homenaje al corredor internacional Santiago Mezquita, campeón del mundo con la selección española de trail, que fue condecorado con la capa alistana. ¡Gracias!